Me pregunto cuánto tiempo más tengo que estarme balanceando fuera de la torre Avengers para que salga el señor Stark y me invite unos tacos. Digo, llevo tres horas aquí. ¿Cuánto más me piensa hacer esperar? No lo sé. Falta de educación del señor. Falta de educación. Señor, no me quiero ir. Aquí me voy a quedar, ¿eh? Señor Stark, no me quiero ir y aquí me voy a quedar hasta que no me invite unos tacos. Se lo advierto. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta serie increíble, impresionante, llamada Spider-Man para PlayStation 4 de Insomniac. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. La misión está por allá, más de dos kilómetros, pero no sé, yo quise aparecer aquí frente a la torre de los Vengadores. Hoy estamos utilizando el traje de Spider-Man Homecoming porque fue el más votado en los comentarios del episodio anterior. Mientras me dirijo a detener un crimen que está de este lado, les recuerdo como en cada episodio que su like es importante para que continúe la serie y para que salga rápido el siguiente episodio. Si quieres que salga rápido, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo y yo me encargo de el resto. Y ahora sí, señores, perdónenme, perdónenme, estabas haciendo mi saludo. Ah, por cierto, esta habilidad creo que ustedes no la habían visto. No, no la habían visto, obviamente. Es la que venía con el traje de... ¿Cómo se llama? El traje aislante. El traje aislante, el que es a prueba de electricidad, se supone, pero de manera irónica, la habilidad del traje a prueba de electricidad lanza electricidad. Cosas que no entenderé jamás en mi vida. ¿Por qué? Porque soy joven. Donde apuesto a que serán tan buenos para fugarse como para entrar. Me lo reventé. Soy joven, entonces hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí nos dirigimos a la misión. Nada más que voy a hacer un cortecido porque sí estoy medio lejos. ¡Nos vemos allá! ¡Woohoo! Por cierto, antes de llegar a la misión les recuerdo lo que pasó en el episodio anterior. Y lo que sucedió fue que me quedé sin casa. Me corrieron de mi casa, fui a ver si rescataba algunas cosas que me tiraron a la basura, etc. Entonces, ese punto amarillo en realidad es el refugio de la tía May, donde trabaja la tía May. A ver si nos puede dar resguardo. ¿Aquí hay un delito de este lado? Pero yo creo que lo vamos a dejar, lo vamos a dejar pasar porque hay una cosa que me importa todavía más. ¿Qué? ¿Pero cómo va a ver si el hombre araña dejando un delito atrás? No, 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 no. No, no, no. Espérense. No, no. Me acaba de dar remordimiento de conciencia. Sí, es cierto. Soy el hombre araña. Tengo que hacerlo. A fuerzas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Señor, perdóneme. ¿Ya tengo mi habilidad en los puños de rayos? Ojalá y sí. Sí, mira. ¿Con esta habilidad? No, hombre. No hay quien se me arrime. ¿Ya peló? Mira, aquí hay uno. Este de los misiles. Adiós, por chistón. Se murieron todos. No, no es cierto. No es cierto. No se han muerto. Yo pensé que sí. Es que cuando se pone la cámara lenta, se supone que es porque ya se terminó. Pero no. Esto está durando más. Hay alguien arriba, ¿eh? ¡Agua! ¡Uy! ¡Oyeme, chistosito este! ¡Oyeme, chistosito este! Mira. Ahí. Y se queda... ¡Uy! ¡Ay, sí me dio! ¡Qué infeliz! ¡Toma, mono! ¿Y lo alcanzo a pescar? Sí. Ahí se pega. Y listo, se acabó. ¿Sí se pegó? Si le dices a un niño de 12 años que unos tipos con máscara intentarán volarlo con misiles... Bueno... Por cierto, mientras vamos de camino, ahora sí, les platico. Me han estado diciendo en los comentarios, en algunos comentarios, que ven como que en ciertas partes del video se traba o se laguea el video. Y sí, se traba y... ¡Me quedé bugeado ahí! Sí se traba el video y eso es por cuestión de mi capturadora que está dándome problemas ahorita, ¿saben? Ahorita como que me está medio fallando. He tratado de repararlo, pero no puedo. Entonces ya estoy considerando en cambiarme a una capturadora nueva. Pero es por eso que están viendo las trabadas. Lo siento, perdónenme. Sean pacientes que cuando consiga otra nueva, pues ya se dejará de ver esas trabadas. De todos modos, no son muchas. Es como una pequeña trabadita cada 10 minutos y es una trabadita como de un segundo. Así que no, 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 no es gran cosa, pero sí que hay gente que lo nota, ¿no? Porque es demasiado quisquillosa. Aquí tenemos un gatito de Black Cat. Una ubicación más y tendré los datos para encontrar a Black Cat. Un gatito de Black Cat. Según mis cálculos, debe tener casi 49 millones en botín. Si la atrapo antes de llegar a los 50, tal vez recapacite. Aquí está el último gatito. Este es el último que me falta. ¡Oh, no! En esa galería de arte exhiben el tigre de Jade. Al menos vale un millón. Ejecutaré mi algoritmo para encontrar a Felicia ahora. ¿Y podemos encontrar a Felicia? ¿Neta? Encontré su escondite. Debo llegar ahí antes de que abandone la ciudad. Miren, me acaban de dar otra misión. Antes... ¡Ay, me lleva! Pero si acabo de venir de ahí. A dos kilómetros, casi tres kilómetros de distancia. Bueno, está bien, nos vemos allá. Con esto me parece que ya he recorrido la ciudad de arriba a abajo dos veces en una sola noche y ni siquiera tengo donde dormir. Pero bueno, ella está aquí abajo, en esta cueva. Misión secundaria. Antes de que Fist iniciara, este era el refugio de las personas sin techo. Y ahora está casi abandonado. Es un buen escondite. Debe haber una entrada oculta o algo así. Mi sentido arácnido me va a decir en dónde está. ¿Hola? ¿Sentido arácnido? Hay una mochila allá. ¿Qué está haciendo allá? Entrada oculta. Pues aquí hay un gato. El gato se me hace sospechoso y aquí hay una puerta, de hecho. Parece que todo lo que robó está aquí, pero no hay señales de feliz datos financieros de las familias criminales maya. ¿Los están chantajeando? ¿Y esa arañota de allá arriba? Por favor, dime que es falsa. Por favor, dime que la arañota no es día de veras. No, no se mueve. Ya se debería haber movido, ¿no? ¿Qué es esto? La tiene ahí como para mí. ¡Oh, es el traje! ¡Es el traje que me faltaba! ¡El que estaba hasta abajo! Arañita, viniste hasta aquí para redimirme, ¿verdad? Eres adorable. Y tierno. Es por eso que te dejé algo un poco más halagador. Si lo tienes, presúmelo. ¡Órale! Esto no pudo haber sido solo un juego. ¿O sí? ¡Ganaste un trofeo! ¡Huellas de gato! Oye, tengo el traje de... Black Cat robó el almacén de evidencias de la policía. ¿Qué? ¿Cómo? Este lugar es como el fuerte Knox. Los gatos que encontraste, cuando estuvieron juntos en la sala de evidencias, se conectaron, potenciaron su señal y desactivaron las alarmas. Nadie la vio entrar. Sabía que encontraría a los gatos y te lo informaría. ¡Me engañó! ¡Otra vez! ¿Qué se llevó? Solo su traje y sus cosas. Me dejó 50 millones en artículos solo para poder recuperar sus cosas. Lo que significa que tiene en mente algo más importante. ¡Vaya! Tengo que reconocerlo. Sí que supo engañarte. ¿Estás sonriendo? Suena como si estuviera sonriendo. Debo pulgar. ¡Órale! ¡Órale! Bueno, este es un nuevo traje y supongo que viene con una nueva habilidad, ¿no? No, de hecho no. De hecho no, no viene, no tiene poder de traje asociado. Ah, ok. Este traje no viene con ninguna habilidad que se conozca. Pero bueno, tenemos un nuevo traje que lo acabamos de conseguir ahorita, pero no fue el votado del día de hoy. Si lo quieren para el siguiente capítulo, lo pueden votar y para el siguiente capítulo lo vamos a usar. Recuerden que la idea es usar uno por capítulo. Hoy, el que ganó fue este, el de Homecoming. Entonces es el que vamos a estar utilizando. Así que no se preocupen que ya todo está fríamente calculado. Ahora sí nos dirigimos otra vez al refugio con la tía May. Dos kilómetros de viaje. Nuevamente. Gracias. ¿Recuerdan que Spider-Man tenía una cómplice? Black Cat. Una jovencita voluptuosa vestida de cuero. No del tipo de chicas que le presentarían a su madre. ¿Y recuerdas que resultó ser una ladrona? ¡Qué sorpresa, ¿no? Bien, escuché que regreso. Y permítanme hacer una predicción. Spider-Man le dará una segunda oportunidad. ¿Será porque es ingenuo? ¿Porque es un ladrudo? ¿O estará pensando con sus lanzatelarañas? Spider-Man, sé que me escuchas. Así que te daré una advertencia. Tal como dice el dicho. Quien se acuesta con gatos, amanece con pulgas. ¿Qué? Mi vecario ya empezó a corregirme. ¿Es con perros? ¿Qué era con gatos? ¡No importa! La metáfora es igual de válida. ¡Perros, gatos! ¡Lárgate, Jared! ¡Qué locos! Esta y sus conspiraciones locas. Bueno, ya vamos llegando. Yo estoy al refugio con la tía May. Y está aquí. Le atino, mira. ¡Avención, oficiales bajo fuego de enemigos enmascarados! ¿Qué tal, eh? ¿Vieron esa precisión milimétrica que tuve de caer justo encima de la mochila? No, hombre, ya lo tengo bien masticado esto de balancearme por ahí en las telarañas. No puedo creer no haber dormido desde el arresto de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. O sea que llevo como dos días sin dormir. De hecho. De hecho, llevo como dos días sin dormir. ¿Qué me pasa, Spider-Man, por favor? Es de aquel lado. Tiene que ser en el segundo piso. Pensé que estarías dormido. Y aquí hay unas escaleras. O sea, voy en dirección totalmente y completamente. Mira cuánta despensa. Esto es un refugio para gente que no tiene hogar. O sea, sé como yo, pero tristemente no hay lugar para mí. Así que voy a dormirme en la oficina de la tía May. El sofá de May es cómodo. Me toca dormir en el sillón el día de hoy. No puedo aceptarlo. ¿Puede si lo harás? Te pagaré pronto. La próxima vez pide ayuda. Oh, te pareces mucho a Ben. Aprende a tragarte el orgullo de los Parker y acepta que eres humano, como los demás. Martin. Lamento interrumpir. Solo quería avisarte que saldré de la ciudad. Te quedarás a cargo. Cuenta conmigo. ¿Por cuánto te irás? No lo sé. ¿Todo está bien? Es un tema personal que he estado planeando por un tiempo. Bien. Cuida este lugar, por favor. Representa lo mejor de mí. Bueno. Será mejor que empiece. Se ve sospechoso ese men. Ojalá el señor Lee esté bien. ¿Hola? Oye, ¿viste mi historia? Claro. Robbie debe estar muy feliz. Sí, digamos que se hizo viral. Y escucha, el alcalde Osborne anunció que le dará un premio al oficial Davis esta tarde. Wow. Espera, ¿no es el mitin de campaña de Osborne después de... Ah, ya entiendo. Sí, también yo. Aún así será un momento fantástico para el oficial Davis y su familia. Estaré en el evento. ¿Quieres venir? Sí, por supuesto. Nos vemos ahí. Sofá cama. Y tenemos ya nuestra siguiente misión que sería ir al evento ese, supongo, ¿no? Y eso sería más o menos como por dónde, mi señor Spider-Man. Es brillante aceptar dinero de Macy. Tengo que ir a la ciudad e intentar devolverle la vida. Métase a trabajar, hombre. No se va a alcanzar. Digo, eres el hombre araña y todo lo que quieras, pero si no vas a ganar dinero de tu publicidad. Debería manejar como que una tipo publicidad, ¿no? Y dejar que alguien que conoce su identidad secreta maneje sus finanzas. Eso sería un buen plan. Por ejemplo, ¿quién? Mary Jane. Si tanta confianza se tiene en el uno al otro, ¿por qué no hacerlo de esa manera? Mira, el hombre araña seca una línea de juguetes y la fregada con su imagen. Registra su imagen. En primer lugar está Mary Jane. Y ya que ella maneje las finanzas. Y que se asegura de que el hombre araña no viva en la calle. Si ese es el problema y no quiere revelar su identidad, yo soy un tercero y listo. Se acabó. Oigan, la misión no aparece. Creo que esto se trata de ir a hacer cosas en el mundo libre. Pero déjenme decirles que todo este sector de la ciudad... Ya lo tengo bien limpio, ¿eh? Ni un solo delito. Ni uno. Ni siquiera uno chiquito. ¿Otro mensaje del Doc? Peter, no quiero atraer mala suerte, pero lo que estoy haciendo quizás vuelva a poner el proyecto en marcha. Pero puede que también lo expanda de una forma que no anticipábamos. Todo pasa por algo. Incluso que Norma nos cortara la financiación. Espero que esto funcione. El trabajo del Doc es importante. Hay que concluirlo. Muy bien. Ya tenemos la misión ahora sí ahí a 400, 300, 200 metros. ¿Por qué? Porque yo me balanceo a la velocidad de la luz. Hola, Jeff. Felicidades por la ceremonia de hoy. Me alegra de cuando termine. Un camión lleno de demos me asusta menos que hablar en público. Pero llamo por otra cosa. Ay. Perdóname, Jeff. No te quise interrumpir, brother. Lo siento, ¿eh? A ver si ahorita me reanudan la conversación porque quiero saber qué me iba a decir. Se me olvida que cuando llego al punto vale... El lío consolidado. Jeff, estoy aquí. Dime qué ves. Búsquenlos. El jefe los quiere muertos. Parece que los demons se mueven en el territorio de Fisk. ¿Te encargas tú? Yo me encargo. Esto... Es una de esas misiones de sigilo que no me salen, ¿no? Quiero pensar cuántos enemigos hay. A ver, aquí abajo de mí... No hay nadie. Tenemos uno, tenemos dos. Y es seguro darle en la torre a este. Así que, pues, que se quede de aquel lado dormidito. A este me lo puedo reventar de este lado. Y es seguro. Lo jalamos de una pata. Lo envolvemos en telaraña y que se quede aquí colgado. ¿Por qué no grita el mono? Debería de serle por lo menos... Para que alguien diga, ¿quién es ese que está meando? Y lo salven, ¿no? Pero creo que... No, pues es que a ese sí lo desmayé. Ese ni cómo. Ni cómo hacer... Si me lo desmayé bien bonito. A este sí puedo. Caray. Jalé al que no era... Yo quería jalar al de aquí abajo y jale al de hasta allá. ¿Cómo? No sé, pero... Jalé a uno como a dos kilómetros de distancia. Aquí se queda... El otro. ¿Y es el último? Seguro. Listo. Nos lo reventamos. Y es el último, según yo. Sí, suena despejada. Mira, este sí está mumumeando. ¿Lo oyen? Óiganlo. Ah, no, ya no le hizo. Pero eso sí le estaba haciendo mum. Pero lástima que ya no había nadie que lo escuchara. No necesitan matarnos. El territorio de Fisk es nuestro. Hoy no. Ahora sí. Oye, pero qué buen trancaso, hombrecito. Hombrecito araña. Se fijan que hay veces que los diálogos no están en español. Se supone que el juego está doblado español-latino. Pero hay diálogos que no lo están. Hay diálogos que los escucho, que los dicen en inglés. De repente te dicen algo en español. Y de pronto te dicen algo en inglés. ¿Por qué? No sé. Pero así está la cosa. Se murió. Listo. Ni un solo golpe me pudieron dar pobres almas. Desconocido. Hola, Willy. ¿Tú? Linda ropa. Te adelgaza. Deja de entrometerte. Espera, los demons. ¿Quién es su líder? Mantén vivos a mis hombres y quizá les sepas. ¡Uy! Difícil. Me lo advirtió, ¿eh? Salvar chicos malos de otros chicos malos. No es lo que planeaba para este día. ¡Joder! ¿Tengo que salvar ahora a los malos? ¿En serio? En el aire. Me lo voy a aventar con puro combo en el aire. Que es lo mejor que puedo hacer. Y luego a este. ¡Híjole! Esto se me olvida de las guadañas que son bien peligrosos. Estos monos. ¡Híjole! ¡Híjole! Ya calmados, hombre. De voladas se aborazan estos y te empiezan a nadar por todos lados. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Y tú también. ¿Cómo no? ¿En el aire? ¡Qué buen combo! ¿Tú también? ¡Ole! Hay demasiados, ¿eh? ¡Quédense aquí! ¡Esperen a la policía! ¡Ok! ¡Salvando hombres de Fisk! Jamás en mi vida me había imaginado que tendría que hacer eso, ¿eh? ¡Vámonos! A este lo ejecutamos. ¡Yeah! ¿Quién más? ¡Híjole! ¡Ahí vas! ¡Eh! Y es de las que electrocutan. ¡Qué bueno! A ver si siguen lanzando de esas. ¡Me sirven a mí! ¡Eso! ¡Uno menos! Y el otro se quedó aquí arriba. ¿Es el último? ¡Yo podía con ellos! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Lo que digas! ¡Me columpiaré por fuera para buscar a los hombres de Fisk! ¡Bien! No tengo tiempo, ¿verdad? O sea, no es como que lo tenga que hacer en un determinado límite de tiempo. ¡Aléjate! ¡Por favor! ¡Aléjate! En sí da igual si... Si... Si me tardo o lo hago rápido. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Híjole! ¡Sí me dio! ¡Ese Taser no me alcanza, ¿no? ¡No! ¡No me alcanza! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Ya capté su atención! ¡Debo hallar sobrevivientes ya! ¡Bueno! A ver. ¿Tengo que subir por acá? Y luego por... ¿Por dónde será? Por aquí. A ver. Aquí tenemos otros que están... ¡Ay! Este sí está vivo. Pensé que sería por abajo, pero no. Digo, pensé que sería por arriba. El helicóptero es el que me preocupa. Vean que está a mi izquierda el helicóptero. Y no se ve amigable, ¿eh? Para arriba. ¡Uf! Aquí sí necesito quedarme un poquito callado por la concentración, ¿no? O sea, no a la de Spider-Man, sino a la mía. ¡Oh, y este mono parece Fizz, que está igual de grandote. Hola. Perdóname, brother, pero pues es que los grandotes como tú son mi especialidad. Así. Y se murió. Quedó tirado en el suelo. Ya de ahí no se levanta. Bien. Eso es. Y a este... Me lo ejecuto. Justo así, un rodillazo en la jeta para que se entere quién es el hombre araña. Y a este le caemos. Se supone que hago más daño cuando estoy en el aire. Entonces, por eso... Hago los combos. Procuro hacerlos... En su mayoría en el aire. Porque se supone que así hago más daño. ¿Vamos? ¿No soy una qué? ¿No soy una qué? ¿Dijo una Snitch? No lo entendí bien, ¿eh? Pero me parece haber escuchado que dijo no soy una Snitch. ¿Estás bien? ¿Es el último? Ahí está. Y adiós. ¡Wow! Concentración al máximo, ¿eh? Cuando me quedo callado... Los combos me salen excelentemente bien. Ese era el último. Válgame. Fisk, tus hombres están a salvo. Ahora, ¿quién dirige a los Demons? Quizás esté ahí. O quizás no. Revise el techo. Extrañaba las tablas crípticas de Fisk. Se ve el helicóptero allá arriba. Entonces, él tiene que estar en el helicóptero, ¿no? Ah, sí se lo... Sí se lo pepenó. ¡No! No, pues así sí lo suelto. Y ahora tengo que detener esa grúa. No puede ser. ¡Ay, por favor! ¡No, no, 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 no! No, ya valió. ¡Ahí! ¡Bien! ¡Y no la hice! ¡Ahí! Esa sí la hice. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Uy! Creo que una sí se me pasó, ¿eh? No sé si vi bien o no, pero creo que una se me pasó. Acaba de pasar. Sí. ¡Ahí va! ¡Rápido! Ahora soy más rápido que antes balanceándome, ¿eh? ¿Veo con una bola de demolición? Sí, las cosas con los Demons se complicaron. Espera, Yuri. Yo me encargo. Mono está destruyendo todo. ¡No, mono! ¿Te das cuenta todo el gasto que estás haciendo público? Y por si estamos pobres y tú rompiendo toda la infraestructura. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mono? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡No! Por acá. ¿Eso es? ¡Eso es! Míralo y sigue dándole. Pero está lanzándolo. Está rompiendo cosas a propósito, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Qué estáis haciendo? Bueno, todo fue por esquivar el misil ese. Tiene su lado bueno, ¿no? Bien. Mientras no me dé con sus misiles esos. Lo sé. Debes derribarlo. Lo sé. ¿Podría ser un superhéroe más rápido? Estoy en eso, Yuri. Te avisaré al terminar. No veo nada, no veo nada. ¿Para dónde se fue? Se fue para este lado. Ok. ¿Lo estoy alcanzando? Por favor, díganme que lo estoy alcanzando. Por favor, díganme que sí lo estoy alcanzando. Ahí voy. Ahí voy. Es que se sube. A veces se eleva. A veces va por abajo. Y a veces no. Y a veces sí y a veces no. Ahí lo alcanzo. Bien. ¡Uy! ¡No! Spider-Man, estás haciendo más desastre en vez de detenerlo. ¡No! Pues quien sea que sea el dueño de esos edificios, pobrecito. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ábrase a la fregada! ¡Uno menos! ¡Me temo que debo pedirle que aterrice el helicóptero, señor! ¿Va a romper su helicóptero o qué? ¡Ahí voy! ¡Es que es solo el principio! ¡Un motor menos! ¡Ahora el segundo! ¡Ahí voy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, perfecto! Necesito un plan. ¡Y lo necesito rápido! ¡Ay! ¡Supongo que este es el plan! ¡Ay, hijo de eso! ¡Vamos, Peter! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Aguas! ¡Por favor, no lo arruines! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¡Oye, esto sí me gusta, eh! ¡Esos minijuegos sí me gustaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, esa forma de jugar con los botones me gusta! ¡Lo extrañaba del God of War! ¡Estas máscaras son increíbles! ¿De dónde son? ¡Genial! ¡Gracias! ¿Tienen sitio web? ¡Oops! ¡Hola, Yuri! ¡Atrapé a los malos! Pero... ¿Pero qué? ¡Te hará falta una escalera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Miles! ¡Oye, bro! ¿Miles? ¡Ay, no! ¡Es tarde! ¿Vienes? Ah, no. Voy a la ceremonia de papá al ayuntamiento. Ah, claro. ¡Felicítalo por mí! ¡No me digas que voy a manejar a Miles! ¡No, no, no, no! ¡Era demasiado bueno para ser cierto! ¡Era demasiado bueno para ser verdad! MJ, ¿ya empezó la ceremonia? Aún se están preparando. ¿Dónde estás? Estoy trabajando. Llegaré pronto. Para quienes no sepan quién es Miles, su nombre de ese mono que vieron ahí es... Miles es este... Afrolatino. Y es el que reemplazó al Hombre Araña cuando este muere. Porque sí, para quienes no sepan, en el cómic, este Hombre Araña se muere y toma su lugar Miles Rodríguez, que es el... Morales. Dije Morales, pero se escuchó como Rodríguez. ...personaje que acaban de ver. Y él es el nuevo Spider-Man. Orgullosamente latino, orgullosamente afroamericano. ¿Qué tal? De lo mejor... De lo mejor que se le pudo haber ocurrido a Marvel. ¿El qué? ¿Matar a Spider-Man? No. O sea, meter a un superhéroe que fuera latino afroamericano, ¿no? O sea, está chidísimo eso. Está muy bien. Nuestra siguiente edición está a un kilómetro de distancia. ¿Saben una cosa? Después de escuchar tanto a... a... Jonah Jameson en el radio... Me da una moraleja bastante... Una buena lección de vida, ¿saben? Que no importa que seas el Hombre Araña, siempre va a haber gente que te va a amar y gente que te va a odiar. Así se hace uno de los superhéroes más grandes de todos los tiempos. No va a faltar quien te odie y quien te ame. Así que... Amigo, tú que estás viendo este video, amiga, si hay alguien que te odia, no te preocupes. Así es la vida. Y esa gente que odia siempre va a existir. Así se hace el Hombre Araña. ¿Y salves a esa persona? Te va a odiar. Mira, ahí está Miles. Está es la entrada del escenario. Estaremos justo enfrente. Oye, es el hijo del policía. Parece que hay muchísima gente. Estarás bien, cariño. La última vez que di un discurso fue en la secundaria. La señorita Steinberg me reprobó. Lo que diría la señorita Steinberg si te viera ahora. Oye, tú puedes, papá. Vamos, salvaste a Spider-Man. Estoy seguro de que eso te hace un superhéroe. ¿Superhéroe? O quizás solo soy alguien que no se da por vencido. Miles Rodríguez es hijo de ese policía que me ayudó y que es mi cuate. Es mi amigazo del alma ese poli. ¿Por qué? Porque me salvó la vida. Quien quiera que me salve la vida. Se merece todo mi respeto. Sean bienvenidos. Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborne. Nuestra ciudad es muy afortunada de contar con ciudadanos tan ejemplares. Creo que por fin terminó la guerra de pandillas. ¿Se terminó? ¿Terminó? Digo, aún faltan algunos detalles, pero... ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado se fue de la escena. Algo no pinta bien ahí. No sé por qué. Bueno, tal vez podamos tomar un café luego y resolverlo. Sí. Muchas gracias, Jim. No podría decirlo mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el oficial Davis es un héroe. Pero, en lugar de café, mejor podríamos cenar. Podría ir a tu departamento y cocinar. O podríamos vernos en algún lugar neutro y simplemente cenar algo preparado por profesionales. Por sus actos llenos de valentía que van más allá de su deber, es un privilegio entregar al oficial Jefferson Davis la medalla de honor del departamento. Una llamada. No es el mejor momento, Jim. Es urgente, señor. Bien. Felicidades, señor. Gracias, señor. Miles Morales. Yo estoy diciendo Miles Rodríguez, pero no es Miles Morales. Ya me acordé. Alcalde. Quiero agradecer a mi familia. Mi esposa, Río. Y mi hijo, Miles. Sin su apoyo, yo... no podría hacer mi labor. Sí. He trabajado muchos años para esto. ¿Quién eres? En los próximos días, tu compañía, tu ciudad y todo lo que te importa quedará destruido. Muchos te rogarán que les ayudes, pero no podrás salvarlos. Mira, idiota. Recibo estas amenazas diario. ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir. Oh, oh. Oye, ese es el... ¿Ese no es el señor Marty... ¿Martin Lee o algo así? ¡Ay, se explotó! ¿Se explotaron así a la brava? ¿Cómo se les... Ok, kamikazes me salieron, ¿eh? ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Changos! Ahora sí estuvo fuerte la cosa. No me digas que ahí es donde me muero. No me digan eso. ¡Miles! ¡Miles! Estoy aquí. Quédate. Gracias a Dios. ¿Me escuchas, bebé? ¿Me escuchas? Si me escuchas, se friega mi mano. Quédate aquí. Iré a buscar a tu padre. Peter. Peter, arriba. Vamos, dime algo, por favor. No, no manches. No me digas que ahí es donde se muere Spider-Man. Si me ponen a manejar a Miles, me voy a asustar, ¿eh? No, no manches, sí soy ma... ¡No manches! ¡Se murió! No. 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 En serio, ¿es? ¿Tomaron la parte más oscura de toda la historia de Spider-Man y la pusieron en este juego? Genios. Genios, en serio, ¿eh? Lo que nadie se había atrevido a hacer en ninguna historia. No, chavo, todavía no tienes el poder. ¡Se resbala! ¿Estás bien? Bien hecho, hijo. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Estás, estás bien. Estoy bien, mamá. Estoy bien. ¿Segura que estás bien? Sí, yo estaré bien. Estaré bien. Yo estaré bien, hijo. Bien, escucha. Te amo. Debo encontrar a papá, ¿está bien? No. Miles. ¡Miles, no! Papá está ahí. Lo encontraré. ¡Miles! ¡Quédate aquí! ¡Por favor! Papá está vivo. Lo sé. Me quedo callado porque ya me dejó mudo esta escena, ¿eh? ¡Estaba aquí! ¡Qué demonios! Exactamente, niño. Demonios. Son demons. ¿A dónde crees? ¡Uy! No manches, están matando a todos. ¿Qué les pasa? Puedo dar una vuelta por el límite para esquivarlos. Por aquí. Oye, pero qué oscuro. Se puso todo de pronto, ¿eh? Todo era felicidad y alegría y de pronto... Y de pronto se tornó oscuro, pero oscuro. Como la niebla más oscura que te hayas imaginado. ¿Cuál es esa luz? Ya la quitó. ¿A pasar por acá? ¿Es por acá o es por atrás? Es por atrás, ¿no? Por acá. No, no es cierto. Por aquí no es. Por este lado. No puedo casar aún de acuerdo. Voy, 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 voy. ¡Shit! Están matando gente, pero así como... Como si fueran Al-Qaeda o... No, yo qué sé. En serio, qué oscuro se puso todo de pronto, ¿eh? Pasamos de detener crímenes comunes y corrientes a de pronto un atentado terrorista en plena ciudad de Nueva York. Y luego aparece Miles Morales. Si es Morales o... Ya hasta me confundí. Pero estoy... Creo que... Estoy 98% seguro de que es Morales, ¿eh? Debo ayudarlo. ¿De qué es Miles Morales? A ver, por acá. Por acá. ¿Dónde? No puedo saltar aquí porque está ese chango. Ya. Ahora, ahora, ahora. Vamos, 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 vamos. No, ya me vieron. No, no es cierto. No. No. ¡Alto! ¡No! ¡Suficiente! Debemos irnos. Ahora. Sabía que era sospechoso ese... No, hombre. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! ¡No! ¿Pero qué? ¡Ay, híjole! Me esperaba todo menos esto, ¿eh? Una semana después. No me esperaba esta historia. No me la esperaba, no me la esperaba. No me da nada tanto. No me da nada. No me da nada más. No me da mañana. No me da nada más. ¡Ay, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡A mí! Gracias por ver el video. ¡Ay, no me morí! ¡Ahí estoy! ¡Qué bueno! Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Mira, sé que no me conoces, pero solo quería decirte sé lo que se siente. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? ¿O el tiempo cura todo? ¿O tranquilo? Es parte del plan divino. Lo siento, solo quería ayudar. No sé. Lo siento por eso. Ahora no sé qué voy a hacer con él. ¡Uy! Ganaste un trofeo. Los demons emergen. Un día lluvioso. Triste. Muy triste. Tristísimo. Y subes de nivel. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Lee? No. No puedo empezar una cacería por una corazonada de Spider-Man. ¡Pero te lo juro! ¡Él es el sujeto! Dame pruebas contundentes y hablamos. Pruebas contundentes. Anotado. Hola, soy yo. Hola. ¿En qué estás pensando? Creo que metí la pata. Y ese chico perdió a su padre. Te cuento muy bien. Deberías darte un respiro. ¿Qué es de la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda. Ni siquiera Yuri me cree. Depende de nosotros encontrarlo. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que esté escondido ahí? Tal vez. Sabemos que no está en Fist. Si no está en el centro de reciclaje, tal vez encuentres alguna evidencia de dónde podría estar. Sí. Buen trabajo, MJ. Te diré lo que encuentre. Oh, algo más. Hablé con un detective sobre interrogar a los demons arrestados. Todos dicen que Martin Lee tiene el poder de, y cito, corromper a la gente. ¿Corromper? ¿Qué significa eso? Dicen que es una especie de control mental. Saca a relucir la parte negativa de ti. Haces cosas que normalmente no harías. Suena algo inverosímil. Y lo dice alguien que puede trepar muros. ¡Ay, qué caray, eh! ¿Qué caray con estas cosas? En serio, me esperaba todo en este capítulo, pero no me esperaba esto. Lo único que hubiera sido peor es que en esta, en este juego, este Spider-Man, Peter Parker, se hubiera muerto. Eso hubiera sido, pero la gota que derramó el brazo, el vaso para yo decir, no manches, pero qué, qué locura. Pero no, parece que todavía no llega el momento, pero por lo menos nos mostraron a Miles, que es el sucesor de Peter Parker como Spider-Man. Así que, bueno. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Dejen en la parte de abajo su comentario. Y voten cuál es el traje que quieren que utilicemos en el capítulo siguiente. No olviden que mucho apoyo significa que sale rápido el siguiente capítulo. Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao!